hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de soy creativa el día de hoy les quiero enseñar cómo estoy decorando mi sala desde hace como dos semanas más o menos que cambié la decoración navideña ya recogimos todo eso ya está guardado ahora está con una nueva decoración como más fresca para iniciar el año solo que no les había subido el vídeo antes porque les he estado compartiendo vídeos con ideas para bodas para fiestas pero aquí al fin estoy lista para compartir con ustedes este nuevo vídeo de decoración espero que lo disfruten y me acompañen a verlo hasta el final este es el espacio del recibidor ya está listo y limpio para empezar a decorar por aquí a un lado tengo el sign de la palabra home y en cada estación trato de cambiar la letra o de acuerdo a la temporada en la que estemos por ejemplo ahora le voy a dejar esta corona verde que tiene unos detallitos de unas pequeñas florecitas blancas para esta decoración chicas no compré absolutamente nada estoy reutilizando decorando con las cosas de siempre que ya tengo aquí en casa con algunas manualidades también que ya he hecho anteriormente y les he compartido como esta ventana rústica que hice ya hace un tiempo fue uno de mis primeros vídeos que les compartí si aún no han visto este vídeo les voy a estar dejando el enlace para que lo pasen a ver más tarde i i i aquí en el recibidor voy a estar colocando en este jarrón citó de cristal unas flores blancas estas flores blancas que son súper baratas son de la tienda del dólar y lucen tan bonitas y frescas también voy a colocar aquí a un lado este cuadro que dice let's stay home y este cuadro ya hace tiempo que lo encontré en la tienda burlington por tan sólo 3 dólares estaba en especial en la parte de abajo tenía unos ganchillos este cuadro era un perchero en la parte de abajo tenía unos ganchillos que yo le estuve removiendo para utilizarlo sólo como cuadro y a un lado voy a dejar un set de libros estilo farmhouse que hice también en una manualidad que estoy segura que ustedes ya lo vieron en uno de mis vídeos y lo voy a acompañar por aquí con estas florecitas tan hermosas que también son de la tienda del dólar y como ven estoy poniendo mucha decoración en tonos claros combinados con un toque verde y también un toque lila por último le voy a dejar este detallito de una guirnalda de madera y eso es lo que estaré poniendo en la parte de arriba solamente en la parte de abajo voy a poner esta linterna de madera voy a estar colocando también esta canasta que me encanta el estilo de esta canasta cuando tenga oportunidad voy a comprar otra igual para que hagan el juego en esta parte del recibidor y los voy a acompañar con esta hermosa ventanita de madera está pequeña pero muy muy bonita es muy del estilo que rústico que a mí me gusta espero que estén disfrutando este vídeo mis chicas creativas en esta repisa rústica que tengo por aquí voy a colocar esta guirnalda verde que tiene así como unas hojitas gruesas muy muy bonitas recuerdo que estuvo muy de moda en algunos vídeos del año pasado yo esta guirnalda la compré cuando estaba empezando la temporada de otoño así que no la había utilizado así que la voy a acompañar con estas casitas de madera están muy sencillas pero me encantan son con las que estuve decorando en la temporada navideña y por ahora las voy a dejar en este lado en la parte de abajo le voy a colocar solo este cuadrito que está hermoso este cuadro creo que es de la tienda dólar general no estoy muy segura pero me gustó mucho porque tiene así como el estilo rústico también y bueno ya saben que ese estilo es el que a mí más me gusta y aquí abajo de la televisión voy a estar colocando un set de libros y encima voy a dejar este hermoso reloj en color gris me encanta el estilo que tiene a un lado le voy a dejar esta plantita tan bonita tan hermosa que es de la tienda target de la sección del dólar y vean chicas como es que con algo tan pequeño y tan económico podemos darle el cambio a nuestro hogar ya sea que muevamos algún cuadrito algún florero o hasta algún mueble también hace lucir nuestro hogar diferente y también aprendemos a disfrutarlo de una manera diferente así que espero que el día de hoy se inspiren para que ustedes también hagan un pequeño cambio en su hogar y en la mesita de sala voy a dejar esta charola de madera y voy a dejar encima también este pequeño florero que me costó 99 en una tienda de segunda el año pasado y le voy a colocar unas florecitas moradas vean que lindas están estas flores son muy muy pequeñitas pero están muy bonitas estas flores me gustan como para decorar con ellas en la temporada de primavera no sé me dan como esa sensación de primavera cuando todo empieza a florecer y todo el cambio que viene con la temporada pero pues yo no voy a esperar hasta entonces las voy a utilizar desde ahora porque siento que este toque morado o lila que estoy dejando en el recibidor le combina también a la decoración de la mesa de sala y por aquí voy a dejar este cactus que muchas personas me preguntaron sobre estos cactus con los que estuve decorando con unos parecidos en mi baño en el baño coloque dos cactus y aquí en mi sala voy a dejar otros dos son de la tienda del dólar también por último una vela que todavía la tengo de la navidad no me la he acabado aún así que eso es lo último que estaré dejando en esta parte de la decoración espero chicas que hayan disfrutado este vídeo a mí me encantó realmente y bueno eso es todo por este vídeo gente creativa gracias gracias por acompañarme ya saben que los quiero que los amo me despido les dejo besos y abrazos que dios me los bendiga y los espero aquí en el siguiente vídeo bye bye buenas vibras chau Gracias por ver el video.